¿Qué tal amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno, por fin llegó, llegó el 21RB, ya por fin llegó la veintiosava ruta Vallarta, el 22RB, nos encontramos aquí en Guadalajara, Jalisco, en la UDG, en el Hotel Primavera, ahora sí que recibiendo a todos los invitados, de los 555 invitados que tenemos para esta ruta Vallarta 2021, el 22RB por parte del Motoclub TT, van llegando los participantes, van llegando los patrocinadores, y por fin se logra esta ruta después de un esfuerzo muy grande por parte del Motoclub TT, para poder, por parte del gobierno del estado, poder lograr con un plan de acción con cubrebocas, pidiendo certificado de pruebas de COVID, de antígenos y todo eso para que podamos estar aquí presentes todos los participantes, los participantes tienen que llegar y registrarse y entregar sus pruebas de COVID donde están negativas para poder participar en el evento, y bueno, pues ya por fin llegó esta ruta Vallarta, después de dos años de espera para que este gran evento se pudiera realizar, y aquí es lo que se está dando, Canam patrocinador oficial de este evento, aquí prácticamente va a ser lo que es el contenedor, donde va a estar toda la activación por parte de Canam, lo que es Canam aquí va a estar presente prácticamente para poder justamente abanderar este gran evento de la Ruta Vallarta por parte del Motoclub TT, dos años de espera tuvo que pasar para que se pudiera lograr este evento, la verdad, una coordinación muy grande del Motoclub TT con todos los motoclub participantes, medios de comunicación que van a estar presentes, y pues un esfuerzo muy grande de todos para poder lograr esto, va a ser un poco la ruta un poquito más sencilla, pero de todas formas tenemos patrocinadores aquí presentes, más hace rato vamos a hablar con todos ellos para que justamente nos puedan presentar todos sus productos, y lo que son todos los este, todo lo que están mostrando los diferentes este patrocinadores de esta ruta, y ya se están dando, aquí se están, aquí ya se está haciendo la activación, con los diferentes patrocinadores, aquí ya se encuentra gente de Saltillo, ¿qué tal? buenas, y bueno están llegando todos poco a poquito, allá tenemos a la gente de Carajillo, que va a estar aquí también presente, ¡ah! mira está llegando el buen Arturo Díaz, cargando todo, y ahora sí que con el mejor, ¿qué tal? con la mejor actitud para que justamente podamos vivir este evento, ¿qué tal? buenos días, ¿cómo están? a ver, por rapidito con ustedes, ya que las tengo desocupadas aquí, ¿qué tal? a ver, a ver, ¿con quién tengo el gusto? a ver, de izquierda a derecha, ¿y por acá? Andrea, ¿y por acá? a ver, ¿qué están promoviendo? estamos promoviendo el auténtico Corajillo, ¿corajillo? ahora sí que es el auténtico, el auténtico Corajillo, somos una empresa 100% jalisciense, y tenemos poquito en el mercado, un año y medio aproximadamente, pues para tener poquito, la verdad, ha sido mucho revuelo, porque sí lo he escuchado por todos lados, y lo he visto también por todas partes ahí, que se vende, ¿no? aquí mi compañera Renata está en marketing, es la que se ha encargado ahí de poner en nombre Corajillo, en orden a todos, para que lo conozcan, ¿verdad? y Andrea está encargada de e-commerce, todo mercado libre, Amazon, todos los paqueterías, ¿qué tal? ¿cómo se ha manejado el producto en el nacional? bien, la verdad es que muy bien, el público lo ha recibido bastante bien, y es un producto muy bueno, para que todo el mundo lo pruebe, yo lo he probado, la verdad, vale mucho la pena, y está bien práctico, porque rápidamente, muéstrame uno, por favor, prácticamente, en este envase vienen los dos aditamentos, ajá, los dos mezcladores, es licor de... ¿licor de 43? no, es un licor de cítricos y extracto de herbales, y un shot de espresso, perfecto, que son esos dos, ese es licor, prácticamente viene siendo este, muy bien, y es el café, y el café, para que haga la combinación de los dos, con mucho hielo, con mucho hielo, lo pones en este shaker, ¿verdad? este es nuestro shaker, agregas hielo, los dos mezcladores, y lo cierras, shakeras, y ya tienes una bebida, y con eso sale, ¿verdad? te vamos a preparar, a ver, muéstralo, para que vean cómo es, eso ha sido rápido, la verdad, ahora sí que, es un producto que pueden comprar muy fácilmente, prácticamente en línea, o en tiendas de autoservicio, ya estamos casi en todas las tiendas de autoservicio, exactamente, si lo he escuchado, lo he visto, y ahora sí que con eso, este plan de acción, nada más pones hielo, ya te viene el envase, para que tú lo chequees, ahí tenemos, mira, para que lo puedan ver, esta cantidad de hielo nada más, que es un poco de hielo, nada más para que sea, así de fácil, así de fácil, se prepara un corajillo, corajillo, a la hora de cerrarlo, es primero la tapa grande, o sea, se tiene que destapar, y así ya, para que no entre aire, y a la hora de abrirlo, después de ese quedado, no se derrame, ah, perfecto, ya cierras, y ahora sí, con todo, perfecto, muy bien, es el auténtico corajillo, la verdad, yo sí lo he visto conocido por todos lados, muchas felicidades al marketing, porque lo han hecho un buen papel para promocionarlo, y así queda, que es justamente esa espuma que lanza el expreso, junto con el licor, y es una bebida muy deliciosa, ¿verdad?, a ver, lo voy a probar, ya lo he probado, pero ahora sí que, aquí tengo otro micrófono, eso está de ustedes, aquí está, salud, la mejor parte, digo, y para estos eventos, o sea, te mantiene activo, ¿cómo se te hizo?, muy rico, este licor, a mí yo lo pongo como digestivo, después de comer, ahorita acabamos de comer hace ratito, allá en el centro, una comida muy rica, lo que fue una barbacoa de borrebo deliciosa, prácticamente sí, ahorita ya con este licor, así que, te hacen la digestión que ha sido falta, perfecto, bueno, pues aquí van a estar, ¿verdad?, prácticamente, aquí te lo dejo, porque voy a seguir transmitiendo, este, pero bueno, felicidades, los que vengan aquí, prácticamente, aquí lo pueden comprar, o no, aquí va a estar a la venta, para que se lo lleven a la ruta, y con eso, en vez de que compren otras bebidas energéticas, eso está mejor, jajaja, perfecto, muchísimas gracias, platicamos, hasta luego, bye bye, bueno, pues es parte de lo que se está viendo, aquí en la torta valera, vi que por allá fue Arturo Díaz, pero ya se me metió, y pues bueno, lo que es prácticamente, acá tenemos a lo que es la gente de CFMotos, mira aquí está presente, prácticamente, llegarán un momentito más, para que justamente hagan todo esto, y por aquí, básicamente va apenas llegando toda la gente, la verdad, apenas están llegando todos, y poco a poquito, tenemos a la gente de Kawasaki, aquí también presente, Kawasaki, Kimco, y Sideway, prácticamente las tres marcas, también están presentes ya, abanderando este evento, la gente de Can Ranks, y por allá también, y bueno, pues esto va a ser, lo que va a ser la ruta de Valle Alta 2021, por allá tengo más repartocinados también, y lo que se va a dar, en esta ruta de Valle Alta 2021, en su 22ª edición, después de un año, de dos años de espera, por fin se pudo lograr, este evento, aquí tenemos a la gente de Kawasaki, ¿cómo están señores? ¿Todo bien? ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro González, a ver, déjame ponerlo por acá rapidito, por ahí los tengo todos, pues ya tengo todos, y por acá tengo al campeón, mucho gusto, Jesús Vera Arqui, Jesús Vera, y por acá tenemos acá, mucho gusto, mucho gusto, aquí estamos, oye pues ya, Kawasaki, Segway, y Kimco presentan esta ruta Vallarta, sí, la verdad, se nos dio la oportunidad, de venir a participar aquí, a la ruta, hacer el recorrido, a presentar nuestros modelos, a toda la región de aquí, de Jalisco, sabemos que viene gente, de todo el país, y pues qué mejor que vengan a conocer, todas nuestras líneas de productos, excelente, y ahí tenemos al Hulk, sí, el ganador de Coahuila 1000, el campeón ahí está, de su categoría, y pues bueno, ok, esto fue una pequeña presentación, ahorita nos vemos, para que justamente, que la gente ya se venga, y que disfrute este evento, ok, ahorita nos vamos un ratito, ok, gracias a la gente de Kawasaki, y Kimco, aquí presentan esta ruta Vallarta, tenemos, como siempre presente, lo que son, los lloros oficiales, de esta ruta Vallarta, y bueno, pues aquí, justamente se van a poner, Rockman, y todos los demás, que normalmente, se pone esta ruta Vallarta, van a estar aquí presentes, ya están llegando, señores, ya están poniendo, ya las sillas, todo el evento, así que, poco a poquito, van a estar llegando todos, para que se vea esta ruta, allá va a estar la comida, a partir de las 3 de la tarde, se va a dar, ahí la comida, allá en aquel lado, y pues bueno, esto es lo que se va a hacer, la ruta Vallarta 2021, con esto, despedimos el programa, el día de hoy, o bueno, no, en este momento, porque, la verdad, apenas va a empezar toda la presentación, de lo que se está dando aquí, en este, en esta ruta Vallarta 2021, en el 22RB, pues sí, se pudo lograr, dos años de espera, se hubo que, pasar, para que justamente, se pudiera lograr, esta ruta, con el apoyo del gobierno de Estado de Jalisco, me voy a quitar el tapabocas, no hay nadie, por medio del Estado de Jalisco, que lo apoyó mucho, el Motoclub TT, para que se lleguen las cosas, de poder lograrlo, pruebas de COVID, para todos, que, el que tenga que estar aquí, tiene que ser, tiene que tener su prueba de COVID negativa, y pues bueno, lo que se está dando ya, halcones, los locos con la actitud, los mismos que vienen de Monterrey, la gente de Saltillo, y todas partes del país, ya están aquí, a punto de llegar, y bueno, se va a hacer esta gran fiesta, nosotros más al rato, transmitimos, ya que ahorita todo está bien activo, vamos a estar transmitiendo programas, para que podamos entrevistar a todos ya, todo así con calma, para que vean sus experiencias, de lo que va a haber, esta Ruta Vallarta, que hoy dormimos aquí, en Guadalajara, aquí en la UDG, salimos mañana, 6 de la mañana, rumbo a Setalpa, primer día de ruta, prácticamente, dormimos en Talpa, y después el segundo de ruta de Talpa, a lo que es Vallarta, ahí ya vamos a llegar el día viernes, y estamos el sábado, para lo que es la activación de todo, que es la Ruta Vallarta, y nos regresamos el domingo, cada quien para su lugar de destino, ok, somos Rutas Extremas, gracias por los compañeros, y nos vemos un ratito, a la próxima, ¡Ánimo!